Música Durante tres años hemos iniciado un proceso de construcción de la Agencia Reguladora de Medicamentos en El Salvador. Hay muchas personas, muchas instituciones nacionales y extranjeras que nos han colaborado para que se pueda construir rápidamente una agencia fortalecida en el país. Una de las organizaciones que nos ha apoyado desde el principio ha sido la Organización Panamericana de la Salud, OPS por sus siglas en español. Y dentro de la Oficina Panamericana de Salud, el doctor José Peña, que es un experto internacional de la OPS, ha estado pendiente desde el inicio en la construcción de esta agencia. Precisamente para conversar acerca del tema, nos acompaña en este momento el doctor José Peña. José Peña, bienvenido. Muchas gracias, Vicente. La verdad que es un placer para mí estar en este programa y particularmente compartir con la ciudad de San Salvador y con los ciudadanos de este bello país. ¿Cuál es el propósito de fortalecer una agencia de medicamentos en un país, José? Precisamente lo que señalaba, a nosotros nos interesan las personas de pie, los ciudadanos. Y en ese sentido, queremos decir y ser muy enfático que las personas comunes, las personas de la casa, requieren tener certeza de la calidad de los productos médicos que adquieren y que tienen un propósito curativo o preventivo. Y la idea de fortalecer la autoridad apunta precisamente a eso, garantizarle a la población productos de calidad. ¿Cómo es que se lleva a cabo este proceso de certificación? Se hace en base al conocimiento que hemos ido adquiriendo a través de los años, a través de diferentes instituciones internacionales como la OMS, OPS, la Agencia Europea de Medicamentos, que ha determinado cuáles son las funciones de control, cuáles son los sistemas que tienen que establecerse en los países para garantizar justamente la calidad de los productos. Entonces, en base a los instrumentos ya establecidos, nosotros procedemos a implementar, valga la redundancia, un procedimiento de evaluación y calificación de cada una de estas funciones de control. ¿Cuál es el impacto que produce la certificación de una agencia en el país? Es el tener autoridades, organismos reguladores que permitan garantizar procedimientos y procesos predecibles y reproducibles en base a la transparencia de los sistemas que ellos están implementados. Esto va a tener como consecuencia que todos los actores del mundo farmacéutico van a tener certeza de cuáles son efectivamente los procedimientos que garantizarán la calidad de estos productos para la población del Salvador, para la población de la región de las Américas y evidentemente contribuir a la salud pública en el contexto de los sistemas de salud pública y políticas públicas. ¿Nos pudieras hablar en breves palabras de cuál es la experiencia que han tenido en el proceso de certificación? A la fecha nosotros hemos hecho este mismo ejercicio ya en 25 países de la región. No todos los países, dadas las asimetrías que existen en la región, no todos los países han logrado llegar a la etapa de evaluación y calificación. Algunos están en una etapa previa, en una etapa embrionaria digamos, y otros están más avanzados. En lo concreto, hoy día tenemos seis autoridades de referencia a nivel regional que son Canadá, México, Cuba, Brasil, Argentina y Colombia. Y muy probablemente en las próximas semanas se incorporará también Estados Unidos en este grupo. ¿En qué etapa está El Salvador? Está en una etapa intermedia en el proceso. Creemos que se están dando todas las condiciones para que El Salvador sea un referente importante en Centroamérica y en la región. Muchas gracias José por compartir estos momentos y un saludo afectuoso. No, gracias a usted y un placer estar contigo Vicente y compartir con los ciudadanos y profesionales de El Salvador. Este era el doctor José Peña, es uno de los más grandes expertos que hay en el tema de medicamentos. Y muchas gracias José por ponernos de telón de fondo esa hermosísima playa de Viña del Mar. Un abrazo y que Dios le bendiga. Un abrazo y que Dios le bendiga.